Esta ha sido la primera asamblea de obras sociales de la gestión 2018. Como Pastoral Social Caritas y como Comisión de Promoción Social, cada año nos reunimos con todas las obras sociales que trabajan en beneficio de la población más vulnerable, como son guarderías, centros de acogida, asilo de ancianos, centros con discapacidad. Entonces nos reunimos un día cada año para ver cómo vamos a trabajar las metas que tenemos para la gestión, todas esas cosas. Entonces siempre nos reunimos cada año. Como mencioné, nosotros siempre vamos a trabajar por la población vulnerable, que es la población más olvidada por la sociedad también. Por eso nosotros como obra social de iglesia trabajamos con esta población. Entonces la meta para esta gestión es seguir trabajando y tal vez abarcar a muchas más poblaciones que necesitan también el apoyo de las obras sociales. Lastimosamente que el Estado no se hace cargo de eso. Bueno, sí, ¿no? Bueno, primeramente agradezco a todas las obras sociales que han trabajado en esta gestión, en toda esta gestión 2017 con nosotros, con toda esta población, y pedirles que sigan trabajando. Es un trabajo duro que se hace, pero pedirles que sigan trabajando porque si no somos nosotros la iglesia que trabajamos por esta población, no lo va a hacer nadie. Entonces invito a todos que sigan trabajando con las mismas ganas que se ha ido trabajando hasta ahora, pese a las dificultades que nos presenta, a seguir trabajando de la misma manera.